Hola muchachos, bienvenidos a un video más En el día de hoy nos encontramos en una noche fría en Bogotá Nos dirigimos hacia Perro Mono a probar una salchipapas He visto por internet y me han comentado que son muy deliciosas Nos dicen que están ubicadas en la carrera 13 con 74 Así que sin nada más que decir, vamos a ver con qué nos encontramos Bueno parceros, acabamos de llegar a Perro Mono Se encuentra aquí a mi respaldo La atención es muy buena, acabo de entrar y hablar con el administrador Y nos permitió el ingreso, nos permitió grabar Así que ya les voy a mostrar mi experiencia en este sitio Ya les muestro el menú porque todo es por medio de un QR Ya ustedes saben que no hay nada físico por este tiempo Simplemente hay que escanear con el celular Y ahí ya sabemos que menú tienen Ya les voy a mostrar que voy a pedir Y les diré que tal me parece Por este ladito les estaré dejando todo el menú Pues para que lo miren y vengan y visiten este sitio Acabamos de escanear el menú Y nos decidimos por una salchipapas familiar Que es para 6 personas La cual trae las siguientes cosas Salchichas para 6 personas Salchichas cenú, butifarra, chorizo Carne, pollo, tocineta Y salsas de la casa Mientras nos llega la salchipapas Pedimos un jugo de iníspero Que la idea que es Vamos a probarlo a ver que tal es Está rico El sabor es muy similar Como un helado de baililla Algo así Pero pues es natural No es nada artificial Todo el sitio está ambientado Con cosas de la costa caribeña colombiana Podemos ver marimondas, tigres Y demás objetos que decoran todo el sitio El sitio en sí es muy alegre Y tiene mucho colorido Ya les voy a mostrar Está muy lleno el sitio Y eso que hoy es un día miércoles Yo no sé nada, José Yo necesito evidencia Yo no, pero... Muy bien Muy bien bueno muchachos ya terminamos de comer les recomiendo este sitio está muy rico las porciones son bastante generosas pues pedimos una que era para seis personas éramos siete y no fuimos capaz de terminar en sí el sazón está bastante delicioso tienen una salsa tartara la cual está elaborada por ellos mismos tienen varias sedes esta s se llama la marimonda pero en sí sigue siendo perro mono es la misma cadena de comidas rápidas bueno muchachos acabamos de salir del sitio la verdad es todo muy rico muy delicioso todo les recomiendo mucho que vengan a esta sede la atención es muy buena así que no siendo más nos vemos en un próximo vídeo no olviden comentar compartir suscribirse que es mayor un montón nos vemos en un próximo vídeo adiós